¡Buenas a todos! Hoy vamos a ver cuáles son los perros más fáciles y baratos de mantener, ya que como sabréis, si es un perro grande, activo o con tendencias a enfermedades genéticas, será más costoso. Y si es justo lo que no quieres, vamos a ver algunas de las opciones más económicas. Así que empecemos. Número 1. Bichon Frisee. Pequeño y de pelo blanco. Este tipo de perro no tiene antecedentes en enfermedades y debido a su tamaño, el gasto en comida no es muy elevado. Número 2. Rat Terrier. Es un perro pequeño de pelo corto y sin antecedentes de enfermedades genéticas. Número 3. Affenpicher. También es una raza de perro pequeña que no requiere de cuidados especiales, aunque es reseñable que su pelo es largo y por tanto extremadamente fácil de ensuciar. Si queréis que tenga siempre la melena cepillada y limpia, vais a tener que invertir mucho tiempo. Número 4. Pomerania. Son perros pequeños y de pelo largo. Si queréis que luzca una melena en perfecto estado, tenéis que invertir más dinero y tiempo en los cuidados. No tiene antecedentes tampoco de enfermedades. Número 5. Faye. Es un perro mediano de pelo corto. No suelen tener enfermedades por su raza y son difíciles de mantener. Número 6. Kelle Terrier. Parecido a un Yorkshire, pero algo más grande. Tiene el pelo entrecorto y media melena y necesita los cuidados básicos. Número 7. Beagle. En mayor costo, este tipo de perros puede ser su adquisición, puesto que son muy famosos. Los demás son de tamaño medio, su pelo es suave y no tienen antecedentes de enfermedades. Pues estas serían las razas más económicas. Espero que os haya gustado. Suscribidos, dale like y nos vemos en la próxima.